María deja ya el fuego caray, deja de lavar pañales caray, vení a mirar al niño que quiere comer tamales José se encontró una estrella perdida entre los maizales, quisiera haberla encontrado, haberla encontrado en los cafetales Caray, caray, que noticias tan lindas que hay, caray, caray, que dicha llegó Navidad En la cumbre de aquel cerro caray, se mira muy bien el pueblo caray, y en los ojos de mi niño, se mira mejor el cielo Yo tengo un potranquito, un potranquito muy bueno, quisiera pasear a mi niño, pasear al niñito allá en los copreros Caray, caray, que noticias tan lindas que hay, caray, caray, que dicha llegó Navidad Ponete mi chiquitito caray, ese chonete de lona caray, ponete ese pañuelito y una camisa pintona Que vamos para la fiesta, con María y con José Una fiesta que recuerda cuando vos naciste allá en Belén Caray, caray, que noticias tan lindas que hay, caray, caray, que dicha llegó Navidad Caray, caray, que noticias tan lindas que hay, caray, caray, que dicha llegó Navidad Caray, caray, que noticias tan lindas que hay, caray, caray, que dicha llegó Navidad Caray, 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 caray